Buenas tardes, Robert Silva, presidente del CODICEN, y bueno, en una jornada muy especial en el país, retomando las clases presenciales en algunas escuelas rurales, en este caso visitando Pan de Azúcar. Visitando esta hermosa escuela en este precioso contexto, que además nos ratifica en la importancia de la educación rural, de apoyarla, y en las actuales situaciones que el país vive, que sea la educación rural la que nuevamente, como el año pasado, da el primer paso. Ha sido una situación compleja, difícil, sigue siéndolo, pero es importante trabajar desde la perspectiva del trabajo mancomunado, conjunto, cooperativo. La alegría vista en los niños de Canelones que visitábamos, La Valleja y ahora acá al Maldonado, nos demuestra de la pertinencia de esta decisión y de la importancia de trabajar a futuro en el cumplimiento estricto de los protocolos para el cuidado integral de nuestros niños, de nuestros docentes, funcionarios, y sobre todo a partir de ahí poder seguir avanzando en la apertura de los centros educativos. ¿Cómo está la situación puntual en los centros de estudios a nivel del país con el tema del COVID? ¿Hay escuelas que tienen casos? Nosotros por suerte hemos ratificado con los hechos lo que ha sido en general la situación a nivel mundial. En general, nosotros no tenemos generación de brotes en los centros educativos. No lo tuvimos el año pasado, no lo tenemos en lo que tuvimos presencialidad este año, ¿verdad? Del primero al veintipoquito de marzo, y esperemos, por eso hablaba del cumplimiento de los protocolos, que ello siga aconteciendo, que no sean los centros generadores de focos de la enfermedad, y eso nos permitirá, acuérdense que nos queda todo el nivel secundario, UTU, seguir abriendo niveles. Siempre se ha hablado de la importancia de la presencialidad en detrimento de lo que es justamente la no presencialidad del daño que se le ocasiona a los niños. ¿Cuán importante es la presencialidad para los niños que cursan a las escuelas? La presencialidad tiene distintas facetas. Yo hoy hablaba de que parece mentira, pero es la realidad que nos toca vivir, que estamos dando notas y hablando con ustedes, porque el hecho que es noticia es que las escuelas vuelvan a funcionar. Si no hubiésemos tenido pandemia, esto es normal, es rutinario, y estaríamos hablando de otras cosas, de los cambios, de las transformaciones que la educación durante tanto tiempo ha venido postergando. Por eso nosotros hoy decimos, ratificamos la presencialidad y queremos generar instrumentos, aprendizajes desde la misma. Uno de ellos es, ratificamos la presencialidad, pero la importancia de la virtualidad, la importancia, los aprendizajes obtenidos, que la enseñanza mediada por tecnología es factible y que el país tiene y tiene buenas herramientas para ello a través del Plan Saibal y a través de otros insumos. También ratificamos la importancia de empoderar a las comunidades, no el centralismo montevideano, que todo llegue desde el poder central a decir cómo se hace y cuándo se hace. Hemos aprendido en la pandemia que hay que confiar en las escuelas, en los liceos, en las UTU, y que ellos pueden resolver las problemáticas conociendo como nadie su contexto, con orientaciones, con lineamiento, con apoyo técnico, con apoyo a las inspecciones. Esos son los aprendizajes que tenemos, entre otros. Y también ratificamos la importancia de la escuela pública en lo que tiene que ver en la protección de los derechos de los niños, en la detección de situaciones de violencia que nos ayudan a salvaguardar muchas veces seres humanos que son vulnerables producto de su edad y de su contexto. Entonces, esas tres cosas yo las pondría como emblemáticas que ratifican la importancia de la presencialidad y que, sobre todas las cosas, la ausencia de esta nos ha dado enseñanzas. Robert Silva, ¿cuál es el legado que pretende dejar usted como presidente del CODICEN? Hablamos de la pospandemia, diríamos, ¿no? ¿Cuáles son las transformaciones que pretende para la educación del país? Ojalá podamos transformar la formación de docentes, tener una sólida formación docente con una institucionalidad de rango universitario como la que estamos trabajando para concretarla, con desarrollo profesional y con una nueva carrera que nos permita sentirnos orgullosos de la profesión que tenemos y también reconocidos socialmente. Cambio en la currícula, los planes, los programas, qué se enseña, para qué se enseña, cómo se enseña. Tenemos una matriz formativa de nuestros niños, sobre todo de nuestros jóvenes, pensada en hace cuatro o cinco décadas atrás. Hoy hay que mediar la formación con otras cosas, con la tecnología, con lo socioemocional, con el trabajo colaborativo, cooperativo, pero también sabiendo que lo importante es aprender, tener innovación. En resumen, yo creo que el gran cambio que tenemos que hacer es devolverle a la educación el lugar protagónico que tiene que tener en la vida de cada ser humano, que sea parte fundamental de mi proyecto de vida, que sea el instrumento más importante que tenga junto a mi familia para hacer lo que quiero ser. Ese me gustaría que fuera nuestro legado. Correcto, Robert Silva. Una más, ya que está en la zona oeste del departamento de Maldonado. Aprovecho la oportunidad para preguntarle sobre la situación en la colonia escolar 85 de Piriápolis, que está previsto una obra importante para refaccionar ese edificio. Estamos trabajando en la readecuación. También les digo que estamos trabajando, y hemos hablado con el ministro de Turismo, con Germán Cardoso, para generar una especie de circuito Piriá, que nos permitiera valorar todas las cosas que tenemos en esa colonia, que son producto de una riquísima historia de la zona y del país. Y también estamos destinando recursos para la refacción de la misma, que es muy lamentable el estado que alguna de sus reparticiones tiene. O sea que anunciamos nuestro compromiso de trabajar por su refacción, de ponerla o darle mayor valor que el que tiene. Como colonia de vacaciones que ha permitido a miles de niños conocer el mar y tener una experiencia que en su vida no habían tenido, pero a su vez como reavivación permanente de nuestro legado histórico y de nuestras ricas tradiciones. El tan reclamado por la comunidad pirapolense, el liceo número 2. Estamos trabajando en él. Hoy no tengo respuesta. Sí va a haber un liceo, porque Piriápolis necesita un liceo. Estaba previsto en un plan de obras que no se ha concretado, pero sí el compromiso de que va a tener el liceo número 2. ¿Pan de azúcar también está previsto en algún momento? También, aunque la situación de pan de azúcar es muy distinta a la de Piriápolis. Piriápolis yo creo que es la emergencia que tenemos a atender. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Un gusto.